¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, eh! ¡Vamos! 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 Por cierto, me tienes que dar el número porque tengo este móvil y tengo el mío reparando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gol! ¡Gordos, ¿no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Pateador! ¡Yo quiero pegantes! Igual que el año pasado, ¿no? ¡Vamos a la calle a pegantes! ¿Y por qué no me ha dado tiempo avisando del...? ¡Aquí está, chavales! ¡Vamos, eh! ¡Vompis! ¡Vompis, vamos, eh! ¡Vamos, vamos, eh! ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Qué le alas le conoce? ¡Ponqui! 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 ¡No hay nadie, chavales! ¡Ven, ven, ven! 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 ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, 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 ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!